Oficialmente paso por acá para presentarte en forma exclusiva mi primer libro que titulé El Jesús que nunca me presentaron. Este no es otro libro más sobre el personaje de Jesús, sino que abre una línea de investigación. Más allá de su judaísmo, identifico la mentalidad hebrea. Hebreo es una mentalidad que significa el que cruza del otro lado del río. ¿Qué implicaciones esconde esa expresión? Acuñé la neurociencia, identifiqué la sabiduría ancestral hebrea de Yeshúa, lo compaginé y creamos lo que hemos titulado el cerebro Mashiach. ¿En qué consiste el cerebro Mashiach? En la vida de Yeshúa, que es prototipo de las almas hebreas. Es interesante lo que descubrí, por si fuera poco, con esa mentalidad y línea de investigación, reanalizamos la crucifixión. Los valores, los simbolismos que encontramos en el Monte Calvario nos dejarán sin aliento. El Jesús que nunca me presentaron es holístico, que significa de todo. No necesitas una religión. Te explico el tema religioso con mucho respeto, pero te presento una alternativa, una propuesta, una guía, que no es necesario que usted deje de creer lo que ya usted ha creído, ha sostenido, pero es una invitación, una puerta de conexión hacia la eternidad. La espiritualidad hebrea tiene que ver con todas las almas y no tiene que ver con una religión. Disfruta esta experiencia conmigo, lo puede descargar en mi tienda Virtual Secretos, en Shopify, es bien sencillo, es bien amigable. Por unos días, por una semana va a estar disponible de forma exclusivamente digital luego, de forma física lo vamos a estar subiendo a Amazon, ya está en el proceso, va a estar disponible. Le voy a dejar saber en qué consiste, de qué se trata, cómo usted lo puede obtener. Pero por el momento, todas las personas que me conocen, que conocen nuestro trabajo, le invito de una manera urgente a que descarguen de forma digital mi primer libro, Jesús, que nunca me presentaron.